Un colectivo de abogadas con una patología enferma, ¿no? O sea, se ponen contentas de que haya mujeres asesinadas, de que haya mujeres violadas. Lo festejan, le saltan en una pata diciendo ¡Yupi! ¡Tenemos guita para hacer! Yo no vi nunca una cosa así, o sea, exacerbadamente se les sale, y a varias minas del colectivo, digo, ¡qué enfermedad del culo que tienen en la cabeza! Están re locas algunas. Otras, no, otras son minas que... Impresionante lo que manifiestan, lo que hacen, cómo se paran con interés ante unos medios de comunicación de mierda, máquina de picar carne depredadora del carajo. Pero después tenés estos personajes que salen, te digo, son un cuadro patológico totalmente, ¿eh? ¡Alucinante!